Internet a un paso de tu casa Hola, bienvenidos a la vereda José María Córdoba, municipio de Yarumal, departamento de Antioquia Ella es Julieta Baena, nuestra artesana en crochet de la vereda José María Córdoba que de puntada en puntada nos está ayudando a tejer nuestros sueños El tejido para mí es un arte, se pueden hacer infinidad de cosas yo inicié mi curiosidad por el tejido cuando estaba muy pequeña porque veía a mi mamá que estaba tejiendo, me gustó, me llamó mucho la atención mi mamá me enseñó a hacer las primeras puntadas, las cadenetas, los puntos bajos y los puntos altos cuando llegó el kiosco Vivo Digital me pareció muy interesante simplemente me puse a estudiar, yo logré aprender a hacer vestidos muy hermosos con nuevas puntadas, nuevos diseños cada chica debería tener uno de mis diseños por el amor y la exclusividad que tiene lo que yo hago es capacitar a las vecinas y a las amigas que les gusta salir adelante entonces yo las visito y les voy enseñando los puntos para que ellas vayan creando su propio estilo uno de los logros más importantes que he obtenido es poder registrar mi marca que se llama Arañitas Baena por eso Arañitas Baena no solo soy yo, es toda una comunidad desde lugares pequeños se hacen grandes cosas, como en la vereda José María Córdoba estamos todos juntos tejiendo un gran sueño tecnología en la vida de cada colombiano Vivo Digital para la gente